Mi nombre es Jaime Bailón, soy profesor de las universidades de Lima y de San, cursos de marketing, cultura y medios digitales. He estudiado ciencia de la comunicación y tengo una maestría en filosofía. En un principio era una expresión de una corriente musical que era una suerte de fusión entre la cumbia y el guaymo. Tiene que ver también con un conjunto de prácticas económicas y sociales muy fuertemente ligadas a la migración y las estrategias de supervivencia de estos grupos migrantes. Pero hoy día yo creo que constituye una forma de definir nuestro país y sobre todo una ciudad como Lima, una ciudad de cruces, de mezclas. Hay infinidad de corrientes, ¿no? Aunque sí hay ciertas líneas, ciertas estrategias que se podrían definir. O sea, yo no podría decir que hay un consumidor chicha con características que sean más o menos homogéneas o uniformes. Pero, por ejemplo, ese gusto por lo híbrido, por los cruzos, por las mezclas, demanda pues que la gente que está ligada al campo del marketing, de la comunicación, esté siempre pendiente de esos cambios que se están dando, de esas transformaciones que se están dando. Alguna recomendación que le hago siempre a mis clientes es que no se dejen llevar por las perspectivas tradicionales, por nivel socioeconómico, por estilos de vida, sino que ellos efectivamente vean quién es su público, ¿no? Que analicen las características que tienen los compradores y en función a eso que ellos mismos construyan sus propios criterios de clasificación. Algo que hemos analizado con Alberto Nicoli en la investigación sobre, que terminó en el libro Chicha Tower, tiene que ver a que los chicheros fueron los primeros que desarrollaron estrategias de marketing interesantes, novedosas, diferentes. La mayoría de estos promotores no tenían una formación profesional en el tema del marketing y de comunicación. Creo que la principal transformación que esta gente hizo fue cambiar el sentido de la industria musical. Es decir, ellos no ganaban dinero con la venta de los discos, sino con las canciones. Y además los conciertos generan una suerte de identificación, empatía muy fuerte con el público. Otro elemento que me parece importante fue, si bien no tenían de alguna manera apoyo de medios de comunicación importantes, lo que ellos realizaron fue una suerte de estrategia. Ellos alquilaron espacios en radio. Buscaron radios que tenían problemas económicos y así fueron copando un par de emisoras en FM y varias en AM y lograron esa difusión que es obviamente importante. Desarrollen algún emprendimiento de cualquier tipo. Nada enseña más que salir al mercado. Creo que es el mejor maestro, aunque es un maestro a veces doloroso, lo digo por experiencia, pero te deja lecciones que ninguna maestría envié y te las va a dar. Y que salgan lo más pronto posible. Es muy diferente. Puedes tener problemas y fracasar entre comillas. Digo entre comillas porque producto de los fracasos también se aprende a los 20 años que hacerlo a los 40, que fue cuando yo empecé con el tema del emprendimiento. Ya hay cuentas por pagar, entonces es complicado recuperarse, pero nunca es tarde. Los invito a que revisen el texto Chicha Power, el marketing se reinventa. Ustedes ahí van a poder encontrar una serie de lecciones, de consejos que hemos extraído de la propia práctica en el mercado, de la práctica profesional de los promotores de espectáculos Chicha. Pero esto que ellos aplicaron creo que cualquier sujeto que está metido en el tema del emprendimiento también lo podría utilizar.